¿Qué es el desarrollo de la carpa? Por eso creímos importante que en esta oportunidad la carpa institucional del municipio no solo exprese lo que el municipio hace, sino lo que hace Reconquista en su conjunto. Por eso hay aportes nacionales, provinciales, privados, en el tema educativo, en el tema de infraestructura, la cooperativa de servicios de nuestra ciudad. Bueno, un sinnúmero de cosas que convergen en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra ciudad, como debe ser. En cuanto a lo que es el polo educativo, sigue siendo añorado e impulsado por el municipio el edificio también para el profesorado. Efectivamente, y al propio vicegobernador le hemos encargado en el día de hoy que trabajemos juntos sobre el Instituto Superior del Profesorado, porque vemos cómo avanza ya instalada la UTN en el Parque Industrial de Reconquista, el proyecto del polo tecnológico, la Universidad Católica detrás de la Catedral, la Universidad Nacional del Litoral en el predio que se les cedió. Y estamos buscando de que la provincia, a través de su Ministerio de Educación y el área de infraestructura, puedan desarrollar el proyecto que a futuro se va a construir. Pero bueno, avancemos por etapa y por eso es el pedido que le hemos hecho al vicegobernador.